y qué tal amigos de youtube bienvenidos a este vídeo hoy día yo te voy a enseñar lo que son las notas y equivalentes en notas musicales vale recuerdo decirte que ya hemos subido el primer vídeo de esta por así decirlo mini curso de teoría musical en donde hablamos sobre la introducción y cómo funciona un poco el piano roll en lo que tiene que ver la teoría musical hoy lo que vamos a ver son las notas entonces yo te recomiendo que vayas a ver este vídeo si no lo has visto antes porque este que vamos a hacer ahorita pues te resulta un poco complicado si es que no sabes los conceptos que hemos hablado ayer quiero decirte que equivalente de notas musicales hay bastantes la primera es la redonda vamos a decirnos acá y la redonda equivale a todo un compás entero vale si por ejemplo dibujamos acá 2 re mí y fa estas cuatro notas son redondas porque porque equivalen a un compás entero entonces si por ejemplo dibujamos algo así todos están saca son redondas luego de esto viene la blanca la blanca es literalmente hablando la mitad de una redonda por ejemplo si aquí dibujamos así lo copiamos todas estas notas de acá serían una blanca la blanca equivale a la mitad de la redonda y sonaría algo así muy bien posteriormente a la blanca existe la negra la negra es la mitad de la blanca y sonaría algo así como un dato curioso quiero decirte que el metrónomo siempre va a marcar en negras como puedes escuchar ahorita ahora posteriormente a las negras existe la corchea que es la mitad de la corchea que es la mitad de la corchea que es la mitad de la corchea y sonaría algo así y ya por último luego de la semi corchea viene la fusa que es por así decirlo ya lo último entre comillas lo digo entre comillas porque en realidad existe la semi fusa pero créeme que no la vas a utilizar muy pocas veces la utilizan y estoy seguro que no la vas a utilizar cuando hagas música vale pero la fusa pues es la mitad de la semi corchea y sonaría algo así vale entonces para recapitular vamos a hacerlo otra vez una redonda es toda un compás esto es una blanca esto es una negra esto es una corchea esto es una semi corchea y la fusa es la mitad como aquí no la puedo dibujar voy a colocarlo aquí en step un cuarto para poder dibujarla entonces aquí tenemos ya la redonda la blanca la negra la corchea semi corchea y la fusa entonces ahora cada vez que nosotros digamos vamos a crear una corchea vamos a crear una redonda estas cuatro notas están dibujadas o están equivalentes a una redonda o una blanca ya sabes a los que nos estamos refiriendo cuando empecemos a crear nuestras melodías y nuestros acordes entonces espero que te haya gustado este vídeo es súper sencillo más que todo te estoy por así decirlo nombrando lo que ya sabías porque si es que ya haces música probablemente ya lo sabes hacer pero no sabías los nombres técnicos en lo que respecta a la música entonces nos vemos en el siguiente recuerda que me apoyas bastante dejando un like comentario y si no te quieres perder ningún otro vídeo suscríbete al canal también recuerda que tienes el curso de beats tienes el curso mezcla y también tienes el curso de voces nivel pro así que si quieres ingresar a la academia puedes escribirme acá abajo en whatsapp para más información entonces nos vemos en el siguiente vídeo chicos y chao chao con so on the beat